Los chicos que hicieron el tanto de la victoria de Boca, tanto Velázquez como Brochero. Chicos, háganme un análisis cortito. Sufrieron en el final, pero bueno, se quedaron con la victoria. Sí, fue un partido complicado. No sé, le pudimos morir rápido, pero nos empataron y se cerraba muy bien. Y nada, con suerte le pudimos ganar con el gol de él. Y después sí lo sufrimos al final, pero bien, lo sufrimos ganado. Y coincidís que sufrieron un poco, pero bueno, valió la pena, quedaron con la victoria. Sí, la verdad que sí. Tratamos, como dijimos antes, de arrancar el partido. Había que dejar todo. Y bueno, lo hicimos y bueno, salió lo que salió. Lo sufrimos, pero supimos ganar. Chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau.